Bienvenidos al capítulo 14 del Chizuwa. Nos quedamos en que vamos a volver a bajar después de un juego en el que intentamos bajar y después de medio juego de intentar subir, vamos a bajar. Pero muertos nunca falta. No, 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 no. More o less enjoy the way. Tú mucho ugly, Forlay Hoy en el cuello, culera Sí, güey Dejo puerco Nel, no lo voy a hacer, Josué Porque tienes sucia la panón Ay, no, ese güey me aventó una granada Ay, ya lo mataste Ay, no, es un tanque ¿Por qué fue con ese güey? ¿Viste cómo se subió a una silla y la asaltó? Es el güey es, es cool Ay, por atrás Ay, maté a mi... a lo que me cubría Uy, te le echaste casi tu sol ¿Qué hora pa' dónde? ¿Viste acá arriba? No sé, no creo porque acá arriba nada más están las coberturas de los que estaban arriba No es donde él vino A lo mejor Es más probable De la izquierda Camara imbécil ¡Órale! Ese güey se quedó ciego por Usar la torreta ¡Pum! Ah, no se murió Es un bastardo ¿Qué caray? ¿Otra torreta? Ah, no Es ese güey Todo loco Eso tiene que doler ¡Órale! ¡Punche balazo en la tetra! ¡Uy, no manches! Este güey le rocé las... Los granos de la espalda ¡Hijo de eso! A ver Le quité los mocos ¡Punches mocos! ¿Ya fueron, no? Creo que ya ¿Y ahora por dónde? Ah, pues para el ladito Vámonos, vámonos ¡Cárrele, cárrele, 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 cárrele ¡Punche casuta! Ah, pero no había varo para defendernos ¡Ay, un pinche locos! Un desgraciado ¡Ay, qué pedo! Había uno atrás también De mí ¡Me mató! Ah, no, te mató a ti, ¿qué? Ah, no, sí me mató Si pego otra vez, me mató No te acerques tanto ¡No, sigues viva! ¡Corre! ¡Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva! ¡Ah, ahora sí! Te hizo caca ¡Ay, otra vez! ¡Ay, no! Yo no voy a jugar esto así otra vez ¡Adiós, popo! ¡Ay, no se mueve! ¡Rápido, rápido! ¡Ach! ¡Oh, el viejo se quedó sin riñón! Y desde entonces Me asangra ¡Ay, ¿a poco el Woody está aquí? ¡No, pues! ¡Puedo! ¡Ah, es que se pareció la voz de Woody! ¡Ah, que las hilachas me movieron y No le atiné a ese güey ¡Órale, sin cholla! Nada más vi como su cabeza desapareció ¡Ah, ahora es un hombre! ¡Osh! Malicia ¡Órale, perro! ¡Ay, levantó a su pincha, amigo! ¡Ya valieron madres! ¡Purro, purro, 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 purro! ¡Ay, eso es que nos mató a cerrar! ¡Oy, voy! ¡Mira! ¡Se va a voltear y tú le disparas en la espalda! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Sí, mire, sí, mire! ¡Ahí está! ¡Ahora que tal lo matas! ¡Eso huevo, pinche desgraciado! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí, ven! ¡Pingche, me eso! ¡Pega, pega, por pega! ¡Pega, pega! ¡Tú pega! Cámbiate el arma No puedo tan rápido Porque si, nada más pícale abajo y se cambia Casi nunca hice eso en las campañas ¿Cómo que no? Vamos, vente, vente, vente Ya voy, ya voy Que veas, pichi Que veas, pichi ¿Qué? ¿Ela pro? No, este Ya está, ¿crees? No, wey No digas Cosa, ¿a poco si ese es el sniper? ¿Yo? Pues, ni modo ¿Qué josué? ¿Quién sabe? A lo mejor eso también juega y lo usa Bueno, esta, esta es así Por mi que Changos Ahí viene un pinche Boomer Pinche granada más inútil No, no es el cái No es el cast Ah, hasta allá No es el que Ah, hasta allá Ah, hasta allá Ah, vaya Qué te vuelo bulea dura. Prrrr. Uy, as gemitas. Ay, yo vio y soy de su lado. Déjame te perder. Ahí está. Déjame te perder. Ahí está. Control, estamos en el edificio de los archivos y nos acercamos a la calle Cooper. Estamos en medio kilómetro del agujero. Los mantendremos informados. No, güey, es que hay que cuidarlo, si no se cae. ¿Qué lado quieres ir? Ay, no, se me olvidó que casi no tengo balas. Ya la estoy dando. ¿Ya la maté? Listo, va a explotar ese güey. ¡Eso tiene que doler! ¡Eso tiene que doler! ¡Sómate, perro! ¿Dónde estás? Yo te tengo que cuidar, ¿no? ¡Ay, maldito! Me esquivo. Ah, mucho menos. Ah, caray. Otra vez estoy en donde hace rato estábamos. Creo que tengo que tirar un carro. Listo. Ahí va el carro. Dale al driver. Ese fue el güey. Ahora les hincho ya. ¿Por qué no puedo alcanzar más a ver? Aquí sí. Ay, pobre estoy. Órale. Ahí no, se me quedó. A una bala. Listo. Bala aprovechada. Creo que esta también será una cobertura. No. Depósito inflamable. Supongo que lo tengo de dispara. Ay, se rompe. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Me caí? Sí, se cayó y me aplastó el carro. Estoy atrapado en el carro. Ay, no. Ahí llegó la arquina. Bienvenida. Pásale. Agarre su agüita, sus... Ah, no, nada. Desde aquí. Sus... ¿Qué más? Hoy no hay pan. Vamos allá. Agua de jícana. Suerte del estreno. Yo despejaré la cochera. ¿Por qué, güey? A mí me gustan más estos porque... Hay menos pedo de que llegue la gente. Este... Bueno. Tienen menos excusas por no llegar. Es este más fácil en YouTube. Igual ya ni siquiera voy a tener que volver a subirlos. Ah, sí. Nada más que bien. Sin tanto desmatero. Olé, güey. Vamos a morir. No, mamá. No le doy neta. Tu mamá da. Sí, güey. Eh, bueno. Ya se quedó sin maligas. Destruyeron mi cobertura. ¿Eh? Destruyeron mi cobertura. Escóndete en otra. Ya me escondí en otra. ¿Ya no tienes balas? Ay, maldita sea. Tengo. ¿No tienes? Sí, sí, tengo. Puedes dispararles, hija. Eso estoy haciendo, sí. Pero mi piso solo nada más dispara de Andrés. Ah, es que... Como tu bichita dije... Ay, caray. ¿Por qué no dispara? Ah, que la puta madre, pinche. Sniper. Vamos a ver. Vamos a alcanzar. Ya. Adiós, popó. Necesitas una cobertura, ¿no? Sí. Oh, hijo de su porra madre. Creo que a ti ya te la vení. Creo que a ti ya te la vení. Siempre es que a ti ya te la vení. EnciPC. ¡De acuerdo! ¿No tienes que dispararle al depósito inflamable? Pues según esto sí, porque me lo marca Ah, pues dale Pero estás ahí, ¿no? No, ya no Bajo Ahora sí ya pude bajar Están todos tirados Ah, qué pedo, ¿te teletransportaste? Uf, magia Magia, caos Balación del web No habría visto qué hace Ay, no Me quitaron mi pistola chingona Porque el martillo Muerto Chingos, manegos Ahí te veo el martillo, perro Ay, güey Lo hizo caca Te veo el martillo, perro Cúbreme, Ana En lo que le mato a este güey Listo No, ma, ya te mato Me está ardiendo Me creyó otra vez Aquí Ahí No, ma, ya te mato No, ma, ya te mato Listo Listo Delta, tenemos reportes De que hay una gran actividad Locus Entre ustedes y el agujero Afortunadamente Los satélites Martillo del Alba Están en el servicio Y ahora Quienes han sido Abierto para ayudarlos Recibido control Delta, fuera Mi esposo Ah, creí que se iba a quedar Puesto hasta que Lo quitara yo Ay, creo que me maté Estaba muy canijo Ese martillo Ese martinillo Vámonos Ay, me atoré Chale ya Van dos Juegos del Gear Software Y no he hecho El Mono 3 Y tampoco El de Hellblade Vámonos 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 ¿Qué vas a querer Juguet? Vámonos Ay, no sé Yo nada más veo Una Toma estática ¿Ya estoy jugando? Ah, es que yo Muevo la grúa ¿De dónde la pongo? ¿De casualidad tú no pusiste a decir? No Es que a mí nada más me teletransporto y ya Ah, y a ver ¿En dónde te sirve que ponga la Esta madera? Enfrente de los vatos que me están buscando Ah, veo unos Pero no sé No creo que sean esos Mira, ahí donde estoy poniéndolo es donde veo Sí Ah, ahí Más, 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 más ¿Tú te vas a entrar mal? Ah, o sea Tú te vas a subir ¿Qué? Comprendo Ya subí Ahí está Ahí está Madre de telas No sé ¿Cuál te va? Ah, ya Acuérdate Que te están valiendo A ver Saltarle de ahí Te están disparando a la derecha Espérame Ah, maldita sea No veo O sea, dónde voy Ah, vale, perro ¿Te moriste? No Mi arma es otra Ah No Pinchos peofos Me pican Ay, no Qué idiota Párale, güey ¿En serio que sí? Que leo Creo que ya ahora sí Nada mueve la grúa Ah, no Ahí vienen más locos Bueno, ya no Creo que sí Ahora sí mueve la grúa La grúa No la Basta Plataforma Ah, sí, sí Es donde se mueve Pero ahí enfrente ¿No ves la grúa gigante? No te deje No te deje No te deje No, no la moviste No, no la moviste Se rompió Y me cayó De enfrente La entendí Palazuelos Claro Claro, porque los guapos Siempre somos los malos Sí, mi amor Claro Malísimo La gente guapofóbica ¿Cuándo nos dejarán De discriminar? Parale ese Güey Por ahí hay armas tiradas Qué buena onda Tengo un escudo Oh, pues Me quito el escudo Ya no trae conductores Ya no, no más falta uno Si le das en el hocico Creo que se muere Ahí está Ahí está Ah, sí Ah, sí Tickers Oh, su máquina Ah, bueno No fue lo que quería Pero funcionó No, no le dispares A los esos A los tickers Este Cuando se te acerquen Deja que se prenda Y Antes de que explote Te haces para atrás Pero obviamente Solo si Estás Contra uno O Varios tickers Si hay Otros Cosos No Oh Hijo de puta Se fue para atrás Ahí está Ay, maldito Uy, apenas lo esquibre Son of a bitch Listo Ahí viene otro Ajá Lo mate Pero disparale ¿Por qué? ¿Dónde das? Es que estoy cargando Es que no le Está atrás de ti Otro Eh Disparale que va subiendo Chas Bueno, ahí queda Esperale ahorita que suba Está Hay rayos Creo que le va a tirar Creo que aquí sí funciona El El revólver Ay Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay Ay Mira Cámbiate el sniper Por una de estas armas ¿Cuál es el que está? ¿Cuál? ¿De las que traen ayer? Pues de las que están tiradas Sí, están buenas esas Son como cuernos de chivos gordos Recibido Ya casi acabamos de cargar la bomba En el helicóptero Deberían partir hacia donde están ustedes En unos minutos ¿No se supone que vamos a meternos al hoyo? ¿Y qué vemos aquí? ¿Les digo? Ah, no O sea, me refiero Como forma de decir Estamos hasta arriba Cuando queremos bajar Ay, que idiota Listo ¿Dónde vas, güey? Ah, pinche mince Cómale, chapa Espabila No sé por qué siento que esa pared se debe de caer No sé por qué Llama más temprano Necesitamos llegar a ese edificio del otro lado Mucha balita Tienes que buscar las armas que tienen Ah, caray ¿Para dónde vamos ahora? Oye, don Cortemos estos cables Ah, va Ay, pero ingeniería aquí, de verdad Pero ingeniero Ay Changos ¿Nos morimos? No creo Ah, no Si era así Necesito Mis 15 días de vacaciones Ahí está Uy, apenas Uy, apenas Uy, apenas ¿Viste probarlo? Ay, no Ay, no Ay, no Ay, que police ah si que traigo este verdad sin ningún cuidado papurí 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 adiós popo qué casualidad me gusta más el revólver que la que dispara atrás uno ah no me cambiaron mi revólver le podemos hacer algo ah si que tengo este verdad no me deja dispararle con el martillo ay sobrevivimos pero creo que estamos en el infierno nos caímos en el infierno pero bueno banda hasta aquí es de capítulo o ¡Gracias!